¿Qué es el puente Junín? Aquí podemos ver que el puente Leóncio Prado, que estuvimos la semana pasada, es un par vial que alivia la carga vehicular de Miraflores a Surquillo con el par vial de la avenida Ricardo Palma. Ahora estamos en el puente Junín, el cual interconecta Surquillo con Miraflores y llega a la avenida Petitoire. En la avenida Petitoire los usuarios de la vía puedan hacer uso del sistema inteligente de semoforización a través de la ola verde. Los usuarios llegan directo hacia el Quirón Corpancho e ingresando por esta vía, por esta calle, a la avenida Requipa, a poca distancia, ya de la avenida García de la Vega y de la avenida Tacna, accediendo al cerdo histórico. Como pueden ver, del mismo modo como se accede por la vía expresa para hacer la república. Ambos forman un par vial. Este par vial es importante porque alivia la carga de la vía expresa y nos llega hasta el centro histórico. Hay que mencionar también que por indicación expresa de nuestro alcalde, el ingeniero Rafael López Aliaga, los trabajos están llevándose a cabo de modo ininterrumpido para así no afectar las horas puntas durante el día en esta zona tan circulada. Esa iluminación fue implementada y instalada junto con la construcción del puente en el año 2018. Ahora hemos venido en el mes de enero y febrero y la hemos encontrado apagada. Junto con las estructuras de concreto y de metálicas, no han recibido mantenimiento alguno en estos cuatro últimos años. Estamos tomando la medida correctiva a fin de nuevamente dejar a niveles de servicio óptimo este importante puente. Con este mantenimiento que estamos dando a estos dos puentes, estamos invitando a los usuarios de la vida a que circulen con mayor comodidad. Digo con mayor comodidad porque ahora estamos repintando la señalización que estuvo prácticamente despintada los últimos cuatro años. Así como esta señalización horizontal está la vertical, que da tranquilidad a los usuarios de la vida. Acá estamos haciendo mantenimiento de estas estructuras metálicas, mantenimiento a los focos acá al puente. Somos acá un grupo de mujeres que estamos trabajando. Como mujeres saliendo adelante, haciendo este trabajo para la municipalidad de Dima. Y darles gracias a la municipalidad que nos da trabajo acá, a este grupo de mujeres que estamos trabajando hoy en día. Y somos emprendedores. Me siento feliz, orgullosa de estar laburando acá en este puente, haciendo mantenimiento como mujer que somos. En la municipalidad de Dima, nosotros tenemos un importante componente del aporte femenino. Ellas con sus virtudes, con su sabiduría y su fuerza, están equilibrando este poder que tenemos en la municipalidad para dar mantenimiento y dar servicio a la ciudad. Y más aún ahora de que estamos en la semana y a pocas horas de este precioso día que se tiene la mujer. Y más allá de que estamos en la municipalidad de Dima. Y más allá de que estamos en la municipalidad. Y más allá de que estamos en la municipalidad de Dima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.